En un encuentro con los vecinos de la calle Andador Nº 9 de la colonia Los Encinos, el alcalde Ramón Guzmán realizó la entrega formal de la pavimentación de esta rúa, obra que se hizo posible gracias a la combinación de recursos municipales y federales del orden de los 2.606.414 pesos. Se construyeron 2.630 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, construcción de 749.17 metros lineales de guarnición de concreto hidráulico, suministro y colocación de 13 postes de alumbrado público, suministro e instalación de 382.16 metros de tubería de PVC para drenaje y 382.16 metros lineales de tubería de agua potable, fabricación de 8 pozos de visita, instalación de 62 descargas domiciliarias, instalación de 103 tomas domiciliarias y suministro de un letreo informativo. Esta obra es con recursos municipales y federales con un monto de 2.606.414.85. Fueron 103 las familias beneficiadas directamente con esta obra, quienes habían solicitado la pavimentación de la calle sin obtener resultados positivos y fue hasta ahora cuando fueron escuchados. Pues está muy bien, pues ya no hay, pues como puede ver ya no va a haber tantos hoyos, piedras y pues está mejor. Ya van varias, había pasado varias veces que habían intentado que pavimentaran, ¿no? Yo no colaboré mucho pero siempre estaba ahí y pues ahora sin participar pues solo llegó. Pues no solo, ¿no? Pero pues aquí está. No me cobraron ningún peso y pues qué bueno que no haya cobrado nada para nosotros por la calle que hicieron. Todos los días aquí salen a jugar, ahora ya juegan más. Pues ya juegan más y sí salen a jugar todas las noches o en el día. ¿Y aquí anda? ¿Más seguros? Sí, pues más seguros. Los veo que se divierten más como estaba antes. El presidente municipal destacó que de esta manera se cumple con la palabra de llevar pavimentaciones a las colonias sin costo para las familias y puntualizó la invitación para mantener su limpieza. Aquellas familias que todavía tenían pendientes en los trienios pasados, que estaban comprometidos pagándola, ¿verdad? Se les hizo un perdón. Fíjense, conseguimos también la situación a esas familias. Pero de aquí en adelante todo lo que se pavimenta es en favor de la comunidad y sin ningún costo para ustedes. Nada más que la disfruten. Esa es la única condición que hay que cuidarla. Es cierto, siempre les he dicho que cooperen todos con la limpieza de la calle, que se mantenga, que se mantenga bonita, limpia. Ahí les encargo mucho. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.